Escúchame, ¿qué alto que sos, hermano? Sí, la verdad que siempre nos sentamos, ¿qué va a ser? Vamos a sentarnos al azul mejor, que me conviene más divina azul. ¿Qué es ese? No era así, vos no te dijeron, no podés ser mucho más alto que el otro. Yo había pensado que capaz nos sentamos en banqueta o algo como para. Y ahí zafaba. Claro. Pero bueno, hablamos mucho de reciclaje. ¿Y tiene algo que ver lo que contás? Sí, tiene algo que ver porque en general, digamos, el problema que nos encontramos muchas veces en la renovación de ambientes es que hay muchos muebles que sirven, o sea, que la gente los quiere, que tienen como una relación con su historia. Entonces, bueno, la idea un poco es pensar cómo hacemos para integrarlo, ¿sí? Para integrar los muebles que sí sirven, que sí me interesan o que los heredé y que tienen mucha historia. Y bueno, la... Que no pegan quizá con tu casa, ponele, que no pegan mucho con la onda de tu casa más moderna o que... Digamos que hay que irse al eclecticismo, o sea, la mezcla ecléctica de cosas, pero con algún patrón. Claro, pues si no es un depósito de San Telmo. Entonces, ¿cómo hacemos para componer? Bueno, básicamente el modo de composición que se usa para este tipo de cosas tiene que ver por buscar por elementos que sean tangibles, o sea, color, textura, ¿sí? Hay como dos formas, composición de elementos tangibles e intangibles. Los intangibles no son el tema de hoy, sino que tienen que ver con lo que es en tratar de ensamblar y tratar de encontrar un patrón común. Por ejemplo, el color. Yo tengo un mueble de cuero blanco, bueno, quizá con telas, con alfombras. Acá, por ejemplo, se ve el color, ¿sí? El negro está presente en diferentes materiales, en la pared, en las lámparas, en las texturas de las maderas, y sin embargo son de procedencias distintas. Hay diferentes épocas, digamos, de la historia, del diseño del mueble. Hay que saber bastante de esto o es solamente a criterio, porque tu criterio, pues, es distinto al de otro y demás. Sí. Es un lío. Por ejemplo, yo que no entiendo nada, básicamente, puedo meter un gambalache importante. Y digamos como que... Tengo una guía para que alguien te diga... Asesorarse estaría bien. Asesorarse estaría bien, sobre todo porque en esto también tiene mucho que ver, ¿viste? Lo que pasa en la joyería, que uno piensa que lo que tiene es espectacular. Después va a abrir el joyero y dice, bueno, mirá, no es tan genial. Es un drío, vi. Es un vidrio y nada más. Exactamente. Entonces, bueno, quizá hay muebles que sirven para ensamblar con lo que tengo, que son muy recuperables y hay muebles que, bueno, quizá no son tan... Dejalo, dejalo. Dejalo, un costado, comprate algo. Pero, escúchame, ¿qué haces con la cómoda de la abuela que era sagrada? Bueno, ahí está. Y te dice, yo la quiero. Bueno, por ejemplo, los muebles que ya son preexistentes se puede hacer como una organización de equipamiento alrededor para ponerlos en valor. Disimularlo. O para ponerlos en valor. Por ejemplo, tengo, no sé, un reloj de pie antiguo. Bueno, puedo armar bibliotecas alrededor y componer toda una pared a partir del reloj. Entonces, lo que... Pero lo pongo en valor, como si fuera una gema engarzada dentro de un... Claro, y que resalte ahí. Exactamente. Entonces, es muy importante la ayuda del profesional para poder decir, mirá, vamos a destacar esto o vamos a iluminarlo. Entonces, en esa composición, las cosas antiguas reviven. Las que traía de otra casa, puestas en valor, cambian totalmente. ¿Qué sé yo? Un sillón Luis XV de Capitone, de pana roja, pero con un alisado de cemento abajo, parece del Hotel Faena. Digamos, ¿entendés? Claro, sos re cool. Claro, sos re cool. Y que aparte lo tenía tu mamá... O vos decís, mirá, ¿dónde está ese sillón feo? Sacá a lo más. Sí, o vos decís, claro, lo tenía tu mamá con el jugo completo y era como súper... Muy guanti. Claro, muy antiguo. Y aparte súper solemne. Entonces, bueno... Vamos repasando todas las cuestiones que vos estás contando. Exactamente. Cuando decís asesorarse, ¿tienés que ir a un diseñador? ¿Tenés que ir a un arquitecto? ¿Tenés que ir? Porque también es un tema. A veces hay como que no sabés exactamente a dónde ir porque el arquitecto te ayuda en esto o ya tiene que ser un diseñador de ambientes. ¿Cómo es? Bueno, en eso tenía que ver las dos formas de componer. Los elementos tangibles en general son manejados por todos los especialistas, los decoradores, ambientadores. Los elementos tangibles y los intangibles que ya tienen que ver con las proporciones del espacio, con las escalas, con las épocas de la historia. Bueno, ya ahí ya la maneja en general el arquitecto. Digamos, el arquitecto maneja lo que tiene que ver con lo intelectual y lo que tiene que ver con lo material, con la luz, etcétera. A nosotros en Remodelar tu Casa nos parece que el asesoramiento más completo, que nosotros tenemos un servicio de este tipo, es a partir del arquitecto que pueda manejar lo que traes, lo que tenés. Aparte, nosotros solamente remodelamos, o sea que siempre tenemos que negociar, como decimos nosotros, cocinar con lo que es la heladera. Claro. Entonces, bueno, un poco, ¿ves? Acá se ven imágenes de diferentes procedencias de mueble que arman una escena bastante armónica. Amén. Lo bueno en esa historia es básicamente que con lo que tenés, armar, no tenés que ir a buscar algo. Exactamente. O una cosa mínima. Exactamente. Como se dice que el consejo pasa por ese lado. El consejo pasa por recuperar lo que hay, ponerlo en valor a partir de intervenciones que estén muy pensadas. Y las intervenciones estas en cuanto a reciclarlo, digamos, y demás, ¿tienen mucha inversión, tienen mucho tiempo? Básicamente, ¿cómo son? Bueno, fíjate, no sé, esta por ejemplo. Sí. Acá me imagino que hay cosas que no estaban en, no sé, en el juego original. No, tal cual. Sí, en esta que estamos hay varias cosas. Pero básicamente, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja en la parte de pintura, se lo acondiciona como para adaptarlo. Mirá, hay una primera parte fundamental que es comprender que el equipamiento mobiliario es el equipamiento de mis costumbres, primero. Entonces, lo primero que hay que entender, que para eso está el profesional, es mis costumbres cuáles son y cuáles serían... Este no te lo banco ni un poquito. No, ¿viste? Es como bastante kitsch. Este no... Bueno, pero digamos, la estridencia, la estridencia es como una forma, un concepto para manejar, si uno quiere. Pero lo que digo es, vos primero tenés que hablar con el profesional de qué me gusta hacer. Yo me acuerdo que una vez una señora me dijo... Yo quiero mucho color. No, no, no. Me dijo, un profesional antes que vos me dijo que me quedaría re bien una biblioteca acá. Pero a mí no me gusta leer. Entonces, claro, la gente que termina... Aprenda, le dije. No, pero digo, si no estás dentro de tus costumbres, ¿por qué te vas a poner un equipamiento? Porque en la revista queda bien. No queda lindo. Claro, primero... Dale uso. ...las costumbres. Y después, con lo que tenés, ver qué te sirve. Porque tenés muchas cosas de costumbres anteriores o de tus padres que decís, bueno, la verdad que a mí esto no me interesa más. Es que te den el piano. Y si alguna cosa la tenés que sacarla, sacas. Y ahí está. Y no tener esta cosa acumulativa de que, bueno, si me vino, si lo tengo de otro lado... ¿Es un living? No, esto es una especie de baño. Ah. Es una especie de baño que es como bastante audaz. Y hay que tener... Esto responde a una personalidad. Es decir, los ambientes tienen la personalidad de sus dueños, ¿no? Tenés un baño grande, no es el bañito del departamento. No, tal cual. Es un cuarto transformado en baño. Mirá vos. Pero bueno, hay que tener metro cuadrado también para... Claro. Por eso es importante la intervención del arquitecto, para poder proporcionar, ¿no? Si va y te ve con un baño así, te dice, yo tengo mi baño de, no sé, 7 por 8, pero decís, 7 por 8 puede ser 2 por 3. Exactamente. Ahí le decís... Si metés la bañada, tenés que salir vos. Es como digo yo, el hidromasaje para 4 en el monoambiente, tratemos que no. Tratemos que no. Porque después no se puede recuperar. Bueno, completísimo, Federico. Bueno. Enriquecable. Lo cierto, y en este caso me parece que está más que claro, es que de a poquito, porque la gente se fue metiendo en esto, se anima cada vez más. Sí, por supuesto, por supuesto. Y la verdad que nos parece muy interesante mejorar el hábitat, porque es como el abrigo que nos ponemos después de la ropa, y es importante. Como que será mucho más clásico y hoy se anima a hacer algunas cuestiones que antes no. Exactamente. Vos sos... Ah, la, la. ¿Barcos? ¿Barcos también? Sí, te voy a decir una cosa muy importante. Una bañera en un barco me gustaría. Es raro, ¿no? En un barco una bañera. Te sobran el agua a los costados. No, no, ¿sabés lo que es interesante? Si tienes sitio para el castillo también. Ah, habría que reformar el castillo. Lo que es interesante es el diseño de camarote, es interesante, porque hoy por hoy se está viviendo en lugares tan, pero tan, pero tan, pero tan chiquitos que hay que pensar que subo la cama, bajo la mesa, guardo la silla. Guardar todo. Bueno, el diseño náutico nos ha salvado un montón de veces. Esta, ¿cómo te dicen? Este no es el caso, ¿no? Esta, no me digas ese nombre, porque ese es el nombre en inglés. En la contra. Mi nombre es Juanito Espárragos. Espárragos. Ah, Espárragos. Me gusta la copia. Espárragos, sí. ¿Cómo te ves en esta bañera? Yo lo veo bien, lo veo bien, pero aquí me faltaría una princesita. Yo me veo muy bien ahí. ¿Cómo te llamas? ¿La llamas en todo el tiempo atrás? Pero no en el barco, yo me veo muy bien así, ya directamente. Ahí directamente, ¿te gustó la casa? Esto es como de película. Yo la cuidaría, estaría ahí al lado con nadie. Yo te digo, todo es muy lindo, pero trata de comprar una casa así. Sí. Ya quiere tipo un palacio, no quiere. Voy a comprar una casa. No quiere un botecito. Así, como esta habitación. Así, así. No pidas cocina. Confórmate con eso. Ahí está, ella lo pidió, el castillo lo quería, ahí está. Ahí está, ya te lo consiguió. Interesante. Bien, parrago, porque te consiguió todo rápido. Sí, me lo consiguió todo en un momento. Pero qué bueno. Sí, sí. Así somos los piratas. Qué bien. Y acá hay experiencia. Después te van a poner la canción, no te preocupes. Nosotros tenemos uno. Gracias, Fede. No, gracias. Gracias, chicos, ya volvemos. Ya que no se van, no se van ellos, ya volvemos, ya volvemos.